La verdad es que el equipo está muy nido, está muy ilusionado por el partido que vamos a tener mañana y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a intentar poner lo que sabemos sobre el campo y esperamos sacar los 3 puntos, pero de la forma que lo sacamos lo intentamos hasta el final nos quedamos con 10 jugadores, pero el equipo tuvo fe y eso fue lo que nos llevó a conseguirlo. Se refiere a la expulsión, son lances del juego, hay ningún equipo que puede controlarlo pero vamos, va a ser un partido muy disputado, los dos equipos vamos a salir a ganar y va a ser un partido muy difícil, esto nos lo ha enseñado de pequeños que tenemos que salir a ganar cada partido y la verdad es que nos quedamos con 10 jugadores, pero el equipo supo sobreponerse bien y como te he dicho antes, con un poquito de fe y trabajo, porque la calidad y eso la tenemos, pues conseguimos los 3 puntos. Sí, sería un paso casi definitivo, pero vamos, va a ser complicado y no vamos a poner en lugar y tal, que es un buen equipo y no lo va a poner difícil. No, el equipo está muy unido y como te he dicho antes, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y la verdad que todos nuestros, bueno mis compañeros están muy ilusionados con el partido y con el choque y los 11 jugadores que salgan van a dejarse de la piel.